Hermanos ecuatorianos, pueblo ecuatoriano, vamos al diálogo y a la paz. No nos dejemos llevar por las mentiras ni por nada de lo que se está corriendo. Vamos a la paz, vamos al diálogo, vamos evitando todos los problemas, las peleas entre nosotros, entre hermanos. Vamos hacia adelante, pueblo ecuatoriano, vamos buscando la paz y el diálogo. Vamos hacia adelante por el futuro de nuestros hijos, por el futuro de los niños que vienen. Vamos al diálogo, vamos a la paz, vamos hacia adelante, pueblo ecuatoriano. Con una sola fuerza y un pun arriba. Vamos, pueblo ecuatoriano, vamos al diálogo y a la paz.